¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Javier. Que lo cumpla feliz. El tema es que no traje nada para comer. Soy un de esas. Anulamos. Volvamos otra vez. Anulamos. Volvamos otra vez. Anulamos el festejo. No, a lo mejor si alguien, si algún voluntario, o sea que anda por la zona, quiere traer un... Ya está igual que Manuel Ligiano. No, yo les explico. Terminamos ayer muy tarde de trabajar, entonces... Y muy cansado. Con Martín Carranza, con Tato José. Pero no era para que cocines, ¿pasás? No, no, y estaba todo cerrado. Ah. Ese es el temprano, se me iba a cocinar. Hubo imposibilidades. Y podía haber traído algo cuando venía para acá, pero como me levanté medio jugado, se me hacía tarde. Bueno, pero la va a pasar bien, eso es lo más importante. Sí, 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 siempre acompañado de muy buenos compañeros, buenos amigos. Nuestros deseos de buenos augurios, entonces, la va a pasar bien. No traje saco, mire, me olvidaste el saco. ¿Qué es lo mío? Me olvidaste el saco. ¿Por qué estás sin saco? Claro, por eso, me olvidaste el saco. Salió corriendo. Bueno, dajes del oficio. Lo que sí le pido, cuando usted, la frase esa que le preste. Sí, la frase de Doña Jovita. De Doña, después me la puede devolver porque está haciendo frío, la voy a necesitar. Sí, 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 sí. ¿Se viene el frío? Ay, sí, de nueve. Es fresquete, manolete. Bueno, pero estamos en invierno, no le busquemos. Y se viene julio, así que ya van a empezar los meses. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Ya empezaron. Porque son los pre-julios, los durante, los después. Hay uno que no está julio, ni julio iglesia, pero que está muy bueno. Viste esos gráficos de estadística. Sí. Entonces estaba bien dividido un 98% de un color y el 2% del otro. Dicen, ¿por qué querés que venga julio? Sí. ¿Por las vacaciones de invierno o por los memes? El 28% dice, no, por los memes. Para ver los memes. Para muchos la semana que pasó fue como una vacación ahí que pudo tomarse. Martes y miércoles, que no trabajaba el jueves y que ni le daba la posibilidad. Ayer vi por las redes las fotos de las sierras de Córdoba, el regreso. Sí. Tremendo. Bueno, de hecho el jueves, que estuvimos haciendo nota en la estación de Salud y el Quimfrente, muchísima gente. Mucho movimiento. Y bueno, la mayoría también por cuestiones geográficas, ¿no? Pero rumbo a Mendoza. Sí, claro. Que le de Córdoba y demás, que le cae de paso. Entonces es que había una tipo de aviación antigua, una de tráfico, una van, y eran seis amigos que hicieron solo menos. ¿Y usted no se quería subir? Qué divertido, ¿no? Y pensé, debe haber estado divertido. Qué divertido. Un muchacho solo, uno manejaba, tipo... ¿Pero conductor responsable? Conductor responsable, y había unos vándalos que están ahí afuera. ¿Y el reto es que me los imaginé? ¿Usted qué sería? Un conductor responsable. Muy bien. Si me asignan conductor responsable, soy conductor. Ah, bueno, claro, depende de la... Si me asignan o don responsable, sería... Vándalos responsables, en ese caso. Yo quiero marcar, ya nos vamos a poner en los temas y demás. Sí. El tema de... Ayer hubo elecciones en la ciudad de Río Cuartos y demás, lo hemos estado hablando. Más allá del resultado, lo hablábamos con Javier, lo hablábamos recién con Soledad Carrizo, la diputada nacional. ¿Qué baja participación del pueblo? Muy baja. ¿Qué baja? Muy, muy baja. Bueno, pero ellos sí, un desinterés. Para mí hay que dejar de buscar la fecha. No, el fin del árbol puede que haya. Sí, pero no creo que sea la causa principal. El frío, ¿qué hace el frío? Mirá, yo ayer fui a votar. ¿Por qué eran las 10 de la mañana y decían, che, no vienen por el frío? No. No, yo te voy a decir algo. Ha habido días de lluvia y toda la gente iba a votar. Yo siempre voto al mediodía, mientras la gente almuerza, para evitar el despelote de gente. Bueno, no pude ayer. Fui a las 3 de la tarde, 3 y media. Un poquito más tarde. No había absoluta. Nadie. Pero te juro que me llamó la atención. Bueno, nosotros estuvimos en el colegio. Vacío. Vacío. Sí, sí, vacío. No han tenido el buque de Nazario en el colegio de Vanitarias, ahí en el Alberdi. Y, pero, 5 de la tarde, no había nadie. Y en algunas mesas nos decían, mira, y más o menos sacando cuenta, el 42, 43, de gente que fue. Hay una especie de hartazgo, de hartazgo. Ha influido el fin de semana largo también, sin duda. Pero me parece a mí que hay una especie de hartazgo de las mismas caras, los mismos rostros, las mismas ideas, las mismas propuestas, las mismas discusiones que por qué propone ahora. Bueno, yo tengo otro dato que seguramente va a salir. Digamos, me parece que es un dato para mirarlo y estar haciendo algo al respecto, ¿no? Y actuar al respecto. Es un dato de observador. Por eso digo, me parece que después hay que ir a los números, las estadísticas. Debe haber sido, y no sé, Javi, vos que tuviste en las coberturas, ustedes que fueron a votar, la escasez de jóvenes votando. Sí. De jóvenes, de chicos. Ah, porque no presta atención. Entre 18 y 35 años. Digamos, bueno, digo, para poner un... Sí, sí, sí. Vos decís que fue poca. Pero poquísimo. Y lo charlábamos con la gente, con los fiscales generales, con nuestros compañeros, con Ariel Martín, Alejandro Salvatierra, bueno, con los que estábamos trabajando y decíamos, mirá, y estábamos dos horas en un colegio. No hay jóvenes, muy pocos. Bueno, eso es un dato... Pero eso no pasó a nivel nacional, ¿no? No, 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 por eso digo que... Eso es un dato... Digamos, después habrá que verlo, porque después tenés los datos, los estadísticos, digamos, a ver más o menos... Sí, por supuesto. Bueno, pero eso sí se puede sacar, ¿no? Sí, sí, se segmenta a nivel etario, Exacto, eso se puede sacar. Digo, porque hay que, digamos, si encima vamos poco, y los que menos van son los jóvenes, digamos, y esto mirando a futuro... No, pero... Y mirando a la democracia, ¿no? Pero posiblemente sea un fenómeno local, entonces. Bueno, por eso preguntaba lo de nivel nacional. Por eso yo hablo de las propuestas y de las caras. Bueno, bueno. Entonces los jóvenes dicen, che, pero esto... No, me parece que es más local. Me parece que, a ver, si prestamos atención a alguna otra elección de otra ciudad que haya, no sé si hay... Bueno, no va a haber en el corto plazo, pero yo creo que pasaría lo mismo. Y creo también en el hecho de que... O sea, Milay ocupó una franja de gente que estaba hastiada, enojada, indignada, etcétera, 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 y que lo apoya y lo apoya. Y creo que, no sé si como Río Cuarto, ninguno de los diez candidatos ocuparon ese sitio de decir, quiero votar a este candidato porque me genera esto o aquello, porque es distinto, porque tiene una propuesta innovadora, porque lo que sea. Y es un poco lo que decía Soledad Carrizo recién haciendo eje en el radicalismo. No pudo penetrar a donde tenía que penetrar para juntar volumen y juntar gente y juntar más si vida. A ver, más allá de los ganadores y obviamente de los que obtuvieron más votos, a mí lo que me preocupa es la participación en general mirando el sistema democrático y la defensa democrática. Sí, sí, sí. Porque ya si no va a votar. A ver, vos decís, che, no me involucro en una participación, no sé, en la militancia. En la militancia no me involucro, pero me gusta leer. Votar, votar. O aparte, perdón, aquellos que van y que voten en blanco, que por ahí no comparto, pero bueno, es una buena forma de dejarse. Pero en este caso ni siquiera ir a votar. Lo que no ha costado recuperar el voto, digo, el voto democrático. Bueno, sí, está bien, yo entiendo, el planteo lo comparto, pero también veo la otra, la otra, ¿qué ofrecen? No se ofrece nada. Entonces, ¿cómo atraes vos al voto? A ver, son 10, Mariano, vos decís que no se ofrece nada. No se ofrece nada. No se ofrece nada. Pero a mí el abanico fue amplio, digamos. Sí, el abanico sí, pero por ahí los que podrían haber ofrecido o planteado algo distinto, entre comillas, no tenían aparato o no tenían fondos para hacer publicidad. La plata que se gastó en publicidad. Claro, que no puedo hacer mi igualdad de condiciones. Fue obscena. Fue una película pornográfica de la plata que se gastó en publicidad de algunos candidatos. Y los que venían de abajo, que tenían ideas nuevas o al menos intentaban hacer las cosas de otra manera y no tienen sustento económico para imponer su... Entonces, bueno, eso también jugó en contra. Pero digo, también no hay no hay una seducción por parte de ningún candidato hacia los jóvenes. Para mí hay que hacer una fuerte, muy fuerte autocrítica en todo. Y no es una cuestión etaria, porque si vamos al caso Parodi es alguien joven para la política contra joven, pero tampoco atrapó a esa primera juventud. Parodi, tenés Forlán y tenés la chica de la chica Pero en el caso puntual de Parodi, vos te ponés a ver y el tipo ya viene sucio desde una interna. Y claro, y eso la gente lo sabe. ¿Qué es sucio? A ver, todo el mundo sabe que ganó una interna por el voto del peronismo. Bueno, por eso queda en el imaginario colectivo. No, no era imaginario. Bueno, pero nadie te lo va a decir ni lo va a... Bueno, pero la gente lo sabe, a eso me refiero. No sé. La gente lo sabe y eso juega en contra. Pero, ¿no vas a decir que por eso no ganó? No, 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 no digo que por eso no. A ver, son multifactoriales las derrotas y los triunfos. Pero digo, tiene que ver mucho porque vos lo leías en las redes. Este tipo se presenta cuando... Pero a ver, eso puede influir en el voto de un candidato o no. Yo lo que voy es a la participación en general. Son dos cosas distintas. No quiero analizar el resultado. El tiempo que venía hablando del tema. Pero bueno, a mí me parece que no hay seducción en las propuestas. No hay propuestas innovadoras. No, para mí no pasa por las propuestas. Yo creo que para mí pasa. Yo pienso más... Por el otro lado. Del otro lado. No, no, pienso en el sentido que no sé si la gente o digo, algunos votantes van a la propuesta o van al candidato. Independientemente de la propuesta. Pero vos no vas a votar un tipo. Me parece un idiote que vote a un tipo. Para mí no. Si te seduce una persona por más que... Pero vos tenés que ver lo que propone más allá de lo que es el tipo. Hay gente que vota a un tipo. Pero es un error. Para mí. Yo creo que si vos agarrás Mareno y me incluyo a cualquier... Vas a la plaza y decir a fulano. ¿Qué propone o qué propuso de Río? ¿Qué propuso de Parodio? ¿Qué propuso de Nazario? ¿Cuánto te pueden decir? Pero eso a la larga... Pero ese desinterés. Ese desinterés falta de motivación. Porque para mí gana, pesa más la personalidad, el carisma, la mística del candidato y lo que lo rodea en este caso es un aparato provincial y demás y la propuesta que puede tener el candidato. Bueno, está bien. Porque el oficialismo... Perdón. Claro, el oficialismo tiene... De hecho, yo creo que ha tenido la gestión... Yo creo que ya vamos a ser recordados como un buen intendente, un tipo honesto. Habrá tenido sus cosas a favor, sus cosas en contra. En el último tiempo la ciudad se la vio un poco más dejada en algunos puntos, más en la periferia. La seguridad... La inseguridad en este caso ha sido lamentablemente la tónica. nos hemos conurbanizado, yo lo vengo diciendo hace un montón y esto no es estigmatizante, sino un poco cosas que antes parecían que no pasan y terminan pasando, pero también tiene una raíz nacional de pobreza, de inflación, de que la gente cada vez tiene menos dinero y acceso. Pero, insisto en esto, no hay una personalidad que, voy a decir, se lleve todo puesto y como pudo haber sido mi ley a nivel nacional. El dato también está puesto en una río cuarto y esto, bueno, lo veníamos siguiendo estadísticamente, que habitualmente en intendencia, salvo algunas excepciones, se ha votado poco el porcentaje. Nunca se ha superado el 70%. Y la fuerza de los partidos provinciales. O sea, hay otro punto. Hoy repasamos, en 2008 fue la mayor, 68%. Claro. Y ahí empezó a bajar. No contémosle de la pandemia. Ah, no, bueno, es un caso aparte. Pero no se votó mucho más en esto. No, 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 no. Tú, ahí, no se votó mucho. 40 y pico en pandemia y ahora sí. Quiero destacar un dato positivo que después me voy a olvidar. La verdad que lo de la Junta, la Justicia, la justicia, la justicia, la justicia. Está muy bien. Está bueno que lo recalcate. En tres horas estaba el 100% de las mesas escrutadas. Es verdad. Tres horas, o menos. Dijeron 19, 30 los peores resultados a la, creo que 10, en dos horas y media estaba todo listo. No, no es para sacarle mérito porque apoyo ese comentario. Ahora, la boleta única es bárbaro. Ahí va, bueno, va todo junto. Es bárbaro. Claro. Ahorras dinero, ahorras papel, ahorras... Por supuesto. Después tiene que andar todo bien, por eso digo, muy bien la Junta Electoral. Pero la boleta única... Y no se implementa a nivel nacional. Quieren seguir... Yo veía que también se... Había, no sé si quejas, pero algunos presidentes o fiscales de votantes que iban, como ya no es por abecedario como antes, sino que es por cercanía y geográfica. Viste, antes decían, desde Amarracín hasta... Ah, que les cuesta encontrar a las personas. Claro, que si no tenías tu número de orden, ¿qué número de orden era? Y no sé, entonces imagínate, como no es por abecedario, nada, tenés que empezar... Te imaginas que fue poca gente a votar, de las que fue a votar fueron muy pocos los que tomaron el... Pero la verdad que en dos horas y media tener ciento... No sé cuánto fue en total, pero cien mil menos, cincuenta mil votos. Escrutado, sin problema, no se cortó la luna, no hubo polémica. Algunos, autoridades de mesa que no fueron, pero bueno, muy pocos. No, no hubo. Muy de lo normal, entre comillas, que lleguen tarde o que no se pueda poner la mesa en funcionamiento en algunas horitas. Y nunca se habló de fraude, ¿viste que siempre? No, no nada. Siempre. Nunca me dio cuarto. tígola, No, pero me dio cuarto, en general, ¿qué elección recordaba? No, ya lo sé, me vino a la mente la palabra fraude, porque viste todo el que piensas. Sí, porque me robaron. Bueno, aparte acá hubo una amplia diferencia. Al ser boleta única, la justificación del robo de boleta se cae, no está. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Pienso también en el poco lo que... Claro, por eso está bueno. Porque charlamos con Soledad Carrizo, recién diputada de la Unión Cívica Radical, porque, a ver, los más veteranos y un poco lo que nos dicen los libros, Mariano, Barianos y Mechi, los 80 y los 90, eran bastión radical entre Abella y Rins, era imposible ganarle al radicalismo con Angelo en la provincia, con Mestre. Y yo decía, ¿a qué habrá pensó la gente del PJ en esos tiempos? Chao, esto no lo ganamos nunca más. Una ciudad radical... La política dinámica. La política dinámica. Bueno, pero yo me mensajé ayer con algunos militantes del OUSER diciendo, bueno, nos cogemos una paliza, estamos tristes, estamos mal, y digo, bueno, ya en algún momento estos ciclos van a terminar por cerrarse, si bien la provincia ya con el PJ va a ir por los 30 años, casi. Pero después pensaba, ¿qué oportunidad que pierde el radicalismo? Porque, imagínate que estamos hablando en este panorama con un peronismo dividido, que si no se divida... No, el escenario electoral, claro. Si no se divida, está bien, los votos de Nazario y se hayan trasladado. No, bueno, la mayoría. La política sumar por ahí. Era una derrota mucho más histórica todavía. ¿En qué momento o qué partido así ha perdido y se denunye? El radicalismo está cómodo, pero que está cómodo en la situación en la que está el radicalismo. no creo que esté cómodo, Mariano, quiere gobernar. ¿Cómo va a estar cómodo? Está cómodo, está cómodo. ¿Quiere sentido por qué es que está cómodo? Porque el tipo corren de atrás. No, Mariano. Para mí están cómodos. Para mí siempre es un partido que tiene la intención de ocupar lugares. Pero está cómodo actualmente. Hace muchos años que está cómodo a nivel nacional ni hablar. pero esa comodidad o esa comodidad digamos desde el estancamiento no le hace bien. A lo mejor pensándolo uno dice tiene, para mí el mayor exponente radical hoy es Maxi Pujaro, gobernador, un tipo joven que yo quiero tracción un montón. tampoco nacionalizó la UCR local la elección. Si vos lo traías a Pujaro o si traías referentes o traías gente a lo mejor podías cooptar un poco más al votante que quedó cautivo. No creo. Yo creo que no pero digo de otra forma porque voy a decir solamente 17.000 personas votaron a los radicales. Bueno, pasaron las elecciones de Río Cuarto esperemos que las próximas sean con mayor cantidad de gente. Ojalá. Ojalá y que se inste y que sea la necesidad que tengamos todos de mayor participación. Sí. De mayor participación. Después cada uno elige ahí dentro de ese cuarto oscuro. Ahora del biombito. Sí, estaba bueno porque además pueden entrar de a dos. Ay, rápido. Rápido. Al cuete porque no hacía falta. ¿Eh? Nunca hizo falta. No, en este caso. ¿Y ese para qué está? No, no sé. No pon la duda. Andá a dibujar, hace un dibujito. Los chicos. Claro. El que va con chicos venís con los chicos ponle ahí cada un dibujo. Claro. Que simule. Bueno, uno de los temas que tiene que ver con una salida de otro puesto clave que es seguridad ni más ni menos pero por cómo se da la salida acá Patricia Bollucci que dice atención porque este funcionario quiso intervenir en una licitación. ¿No? Quiso favorecer allí. Quiso meter mano en una licitación por lo tanto se va. Y ya tiene reemplazante que es Alejandra Monteoliva cordobesa y que es la que estamos viendo ahí en pantalla ¿eh? Bueno, son personas por ahí no tan como conocía. Pergaminos importantes. Desconozco los del antecesor. Lo que tiene que decir es... Pero esta persona cordobesa y lo pone en una manera de titular digamos y que genera un poco de debate es a lo Bukele ¿no? Porque viene en esa línea digamos. Claro, porque además viene asesorando a lugares donde la conflictividad es tremenda. Bueno, se fue a sacar foto con las maras de fondo. Honduras, Colombia y El Salvador ¿no? Bueno, yo lo festejo a esto. La verdad que bueno, es muy similar mi postura al menos muy similar a lo que ocurrió en el Ministerio de Capital Humano con Petovelo ¿no? Descubrir a alguien no importa cómo pero que salga la luz que hubo o la intención al menos de hacer un negocio afuera. Me parece fantástico. Sí. Bueno, ya lo hemos hablado para mí lo de Petovelo va por otro lado pero entiendo hacia dónde vas vos. Sí, sí, me parece fantástico. Y acá me parece que es digamos esta doctrina Bukele como se le ha denominado y demás me parece que la polémica está en alinearse en ese lugar ¿no? Desconozco el que se fue si tenía esa línea también más allá No, no por lo que vi más allá de las irregularidades de policía digo Digo porque hasta el mismo Bukele o en realidad no Bukele pero Dice que el tipo que se fue dijo que no es policía de policías Hasta el mismo digamos representante del gobierno de Bukele ya han dicho che, mirá trasladar el método Bukele o la doctrina de Bukele a la Argentina no sería posible por eso digo yo ese ensañamiento de decir bueno esto dio resultado vamos con esto pero te acuerdas la foto que generó mucha polémica que fue para mí un error tremendo el de Puyaro con las cárceles dice la foto muy parecida a la de las maras allá incentivo creo más la violencia que otra cosa de esos sectores copierta el cual aparte pensar que El Salvador es un país de 6 millones de habitantes que es cierto tener la tasa de homicidio per cápita casi mil habitantes que se toman más antes del mundo y bajó y demás pero hoy lo decíamos hace un ratito está el concepto de democracias y liberales que es lo que está lamentablemente siendo tendencia en muchos lugares pasen Hungría Rusia El Salvador donde se maneja en una muy delgada línea entre las garantías constitucionales que un país tiene que tener y cómo se desarrolla esa democracia yo sin ser un experto y sin saber a ciencia cierta a la perfección lo que es el caso de El Salvador no sé si lo justifico pero digo era una situación absolutamente incontrolable a lo mejor para controlarlo tenías que apelar a ese extremo no fuera de lo que indica una ley una posibilidad una constitución no 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 pero digo pero que no hizo nada fuera de la constitución bueno está en algunos lugares lo están discutiendo algunas detenciones arbitrarias sin las garantías por los conscientes ¿y cómo hacés vos para cuál sería tu metodología dentro de lo que te indica la ley en el caso de El Salvador ¿cuál sería la metodología de estos tipos que para contar uno de los delitos que cometían le prendían fuego a los ómnibus locales con gente adentro están escuchando ¿no? les prendían fuego a los ómnibus locales con gente adentro y cuando salían ya la gente algunos prendidos fuego y otros no los iban disparando matándolos ¿cómo actuar dentro de las herramientas que te da el tema es que el tema es que no el tema que si hay el tema que si tenés detenciones masivas a lo mejor un vecino que era vecino de las Maras y que si estaba en la delincuencia pero no era una asesina seria y lo ponen en la misma cárcel con el resto y yo creo que después se verá no, es que después se verá no, porque las garantías no, no las garantías y si vos decís tener actividades constitucionales yo estaba cooptado por una mara y si no trabajaba para ello me mataron a mí y a mi familia y yo lo único que hacía era trasladar cocaína del barrio este a este y me dan la misma pena que un tipo que hice al niño colectivo ahí está la discusión a ver, sí para eso hay un juicio justo para eso hay hay cuestiones que hacen que pero vos cuando haces estas redadas masivas se sobreentiende que una vez que estén todos en cana va a decir bueno, a ver a ver ¿y qué pasó con esto? ¿usted quién es? yo soy el Javier Albarra si no, pero yo así esto bueno, pero está el principio de inocencia que rigen todo el mundo casi pero acá tenés que actuar al revés no, bueno hay garantías a ver estoy hablando en el caso puntual de El Salvador en donde era un descontrol absoluto en donde no podías hacer absolutamente nada en la calle a ese nivel ¿y qué hacemos con eso acá? es que no justifico yo fuera de garantías constitucionales es horroroso lo que sucede tenés que actuar dentro de lo que le dan las garantías constitucionales si no se transforma no, ni hablar bueno pero digo yo creo que la visita de Woolrich a El Salvador no es para aplicar el mismo sistema porque cualquiera se da cuenta sin ser especialista que son realidades la foto la replicaron tal cual bueno la foto es la foto ahora lo que yo creo y no tuvo buenas consecuencias no es menor yo lo que creo es que debe haber ido a ver el sistema carcelario que ella Woolrich ya había hablado de hacer una cárcel bueno en Santa Fe Pujero creo que también también va a hacer y acá también en Río Cuarto fue proyecto de Río lo cual sería sanísimo le contamos a la gente que la cárcel está en la zona sur de la ciudad pero ya ha quedado en una zona céntrica una cárcel antiguísima superpoblada superpoblada bueno eso es otro de los puntos entonces me parece a mí que debe haber ido y a lo mejor algunos tips se pueden aplicar quiero ir al otro tema porque me pareció tremendo Mechi ¿de la Juntada Pilchera? de la Juntada Pilchera el que no lo tiene la Juntada Pilchera es una tribu urbana muchos jóvenes una tribu urbana es como para ponerle una categoría que se está utilizando en varios shoppings donde se juntan en el Tortugas Open Mall claro pero se juntan a intercambiar pilcha a intercambiar ropa sí, claro vos te juntás no, no, no es para intercambiar sí, sí mostrar, intercambiar es para mostrar lo que yo tengo bueno, pero también se intercambia y después ahí viene un intercambio de tipo otro X y demás pero más allá de esa motivación la cantidad de chicos que se juntan sí, se juntan muchísimo y demás se armó un un tole tole no, pero entró un apuñalado bueno, porque yo creo que está todo nublado la imagen porque son menores son entre 14 y 17 años nenes, la verdad nenes en esta situación ahora entraban pero además adentro de las tribus hay mini tribus antagónicas y ahí es el problema bueno, pensé lo que hablamos recién de distintos barrios de diferentes lugares estos chicos o están por votar o en unos años van a votar eso es lo que yo estaba pensando y uno le está pidiendo digamos son chiquitos no porque tengan tribus urbanas sino que hay delincuencia hay violencia bueno, uno debería preguntarse ¿no? y papá y mamá ¿dónde están? y bueno y encima esto era a las 3 de la tarde un horario en que los chicos se juntan andan digamos que esta a ver, no es la primera que sucede no, y en diferentes lugares pero situaciones que se han dado dentro de la normalidad que es la actividad de los chicos digamos acá estamos comentando no porque se juntaron 200 sino porque terminaron apuñalándose entró no, ese es el tema claro que podía haber ligado gente inocente que estaba caminando comprando las imágenes cuando uno los ve ingresar todas las corridas dentro del shopping y demás no lo puede creer vos decís que estoy viendo o no es acá ¿viste cuando tenés que verlo dos veces? convocatorias que se originan a través de redes sociales se van invitando y se van ahí pero si, yo estaba pensando eso digamos 3 de la tarde un shopping un fin de semana imaginate la gente tremendo el miedo las familias el susto tiene que ver con eso con la violencia que hay y afortunadamente no pasó nada gradísimo hay chicos heridos podría haber muerto y podría haber claro fue tremendo porque uno dice y alienta a ver y esto por eso digo no no tiene que ver con la actividad hasta está buenísimo que los chicos encuentren un punto en común y se junten a ver ¿qué hacemos? bueno hacemos juntada pilchera o la tribu no sé está bueno te podés juntar ahora que termine así digamos que tengan un punto de motivación de encuentro obviamente uno no espera a uno por ahí le gustaría que se junten hasta por otra cosa un torneo de fútbol de básquet de rugby pero bueno el punto de encuentro hoy será esa motivación de reunirse bueno mirá lo que pienso la importancia de los clubes de cualquier cosa uno se juntaba a cambiar figuritas claro o un domingo a esa hora tenés que estar jugando al fútbol al rugby al hockey al voley al básquet al no sé el lugar de estar papá y mamá ¿qué hacen? es que papá y mamá deben estar en una situación difícil o de trabajo o de porque la justa no está mal ¿y cómo relacionás tu situación difícil con la educación? bueno pero la juntada no está mal o sea vos como papá lo dejás ir una juntada así a las 3 de la tarde en la primera vez que se agarraron las puñaladas digo che o ahí no vas más se acabó la historia no es que no se agarraron las puñaladas siempre estos chicos pero vos tu hijo de 14 años 15 años te dice pude ir a las 3 de la tarde a un shopping a juntarme no está mal papá vos sabés lo que pasó se agarraron listo no vas más ya está no pero es tan difícil vos sos papi y mamá no sos el amigo de tu hijo está bien pero hay situaciones que entonces viene mi hijo y me dice che ¿cómo la pasaste gordó? nos divertimos bueno el próximo fin de semana anda listo ahora es más ¿cómo te fue? y se agarraron la puñalada la puñalada no va más por ahí estaba hablando en un contexto social en donde papá y mamá pueden tener diálogo hay el contexto que hoy por hoy papá y mamá no están papá y mamá están laburando papá y mamá no están pues te digo relacioname vos tu problema económico con la educación no tienen ese minuto para sentarse ah ¿no tenés un minuto para sentarte con tu hijo? hay distintas situaciones Mariano no podés pensarlo todo con mamá papá sentado el chico porque es irreal si vos sos una persona responsable si vos sos una persona responsable vos vas a encontrar el momento para hablar con tu hijo te tenés que interesar por lo que hace en tu hijo porque después tu hijo aparece con un bufo ay claro y si no nunca hablé con él nunca estuve con él nunca le di bola bueno pero vos sabés que hay realidades distintas donde papá y la mamá no están sí pero bueno podés decir que esa realidad que plantean ustedes es de 400 chicos no creo que sea la realidad esa que plantean bueno no fueron los 400 chicos los que apuñalaron hay muchos más por supuesto que no hay muchos más no 400 la realidad que estoy planteando es mucho no ya lo sé pero no sé si todos los que planteás vos en la realidad eran estos chicos a mí parece que el rol fundamental que se ha dejado de hacer es el control de los chicos en la casa independientemente de tu situación si estás separado o no porque cuando estás con mamá mamá se tendrá que hacer responsable cuando estás con papá papá se tendrá que hacer responsable ahora hoy en día y lo ves che los chicos hacen lo que se les canta el traste es una opinión personal yo no comparto esa manera de estar sin saber lo que hacen tus hijos o creyendo que tus hijos están en un lugar fantástico y le están pasando bomba pero es que acá no se fueron a un lugar no fantástico te estoy diciendo lo mismo si vos si vos le preguntás a tu hijo que cómo te fue y tu hijo viene y te dice che se agarraron la puñalada está bien pero esto no tiene que volver a ocurrir y para que no ocurra vos no tenés que dejar que tu hijo vaya porque si decís bueno anda pero cuídate cuando se agarren la puñalada andate yo te lo entiendo Mariano pero esa esa realidad que vos estás mostrando es no no es imposible no no se digo que es imposible no es imposible es cuestión de fuerza de voluntad y responsabilidad no es la que se está dando lamentablemente porque tal vez hasta sería mucho mejor que sea así pero está bien por eso te digo pero no no se está dando no es la realidad hoy no es que vos llegás y te dicen eso y vos decís ah bueno volvé a ir no ni siquiera a lo mejor sabés lo que pasó sabés dónde está pero cómo lo vas a levantar tu hijo yo aspiro pero loco vos no sabés dónde está tu hija cuando se va sí pero mi realidad no es la realidad no no eso es una justificación que no te lleva a ningún lado perdóname no 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 hay análisis más allá de lo que tu hijo haga o no haga las relaciones el tejido social el tejido intrafamiliar son situaciones muy son realidades muy vulnerables no no me pasa una justificación absurda que no te lleva no no sí me pasa que si no reconoces eso insisto que es la realidad vos podés estar separado y podés tener una familia no unida está todo bien eso si no lo tenés a esa situación es muy difícil resolverlo después pero por eso estoy diciendo porque vos estás pidiendo cómo resolverlo y que mamá y papá se ocupen mamá y papá están en anda a saber dónde están cuál es la realidad que están viviendo pero qué te estoy diciendo Marian importa más allá de la realidad vos tenés una responsabilidad como papá y mamá vos tenés un problema de educación vos tenés una responsabilidad como papá y mamá no importa si no viven juntos si no 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 tiene nada que ver ahora vos cuando te toca vos tenés que preocuparte por lo que hacen los chicos digamos puede haber puede haber mamá y papá que viven juntos y no y situaciones que se dan por eso bueno pero vos me lo estás planteando yo no estoy diciendo eso vos me lo estás planteando como que hay realidad distinta que los padres están separados no no que los padres no están dije no 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 si los padres no están que están haciendo en otro momento si los padres no están alguien se tiene que ocupar de que están haciendo esos chicos están ausentes aún con aún estando presentes en la casa es responsabilidad de los padres los chicos son víctimas sí pero tiene que haber una mirada también social más allá de la educación ¿cuál es la mirada social? no digo que hay ¿la justificación? no no usted está justificando ah no bueno pobre digo que existe que alguien sea responsable vos tenés que traer un chico al mundo así es responsable pero no digo que solamente sea el padre o sea hay hay una reconversión social que hay que hacer también una charla por eso hablo de un tejido social o sea no es solamente el padre que no está haciendo las cosas bien pero vos estás haciendo una charla ¿y quién tiene que darse y está la droga está el alcohol pero digo que más allá en este caso es más amplio el tema por eso estoy diciendo toda esa amplitud que vos planteás los únicos responsables de esa amplitud son los padres pero ¿cuál es la amplitud en donde los padres no tienen que estar? yo en ese escenario no lo entiendo hay un escenario en que no están pero hay un escenario en que no están pero ¿qué porcentaje es el escenario? es mucho alto no no perdónenme yo no estoy diciendo yo sí creo yo sí creo que hay una falta tremenda de seguimiento de los padres hay un desinterés de los padres en ver qué hacen sus hijos en algunas cuestiones bueno y vamos a buscar el motivo digamos es porque no le interesa y no es nuevo es porque no le interesa a los padres y no es nuevo yo he trabajado con chicos y los chicos venían y me decían no si no te vine a buscar nadie hoy cuando salíamos no te vine a buscar nadie hoy pero no es porque no le interesa y no era una cuestión social a mi me parece que hemos pasado muchos años de justificación en lo social hemos pasado muchos años justificando actitudes en lo social simplemente porque era una cuestión social y a mi me parece hay que trabajar sobre esa situación que acá tiene una cuestión de familia cuesta trabajar en esa situación y yo creo que acá hay un elemento que es clave que es el Estado para mi el Estado no puede faltar que tiene que ver el Estado con esto es mi opinión pero a donde lo pones al Estado en esto no en esta digo en la situación que estamos hablando de contención de familia pero a donde pones el Estado en esto en todo eso en la familia a donde pones el Estado en todo en la construcción en la posibilidad en el empleo en darle oportunidad a los chicos lo que decían los clubes las organizaciones pero eso que tiene que ver el Estado con los clubes la escuela todo te das cuenta que hay una cabeza que antes era la justificación para que el Estado entrara para mi es clave que tiene que ver el Estado con una familia que tiene que ver el Estado con un club que tiene que ver el Estado con eso porque en esa situación que vos estás hablando que vos le decís el desinterés de los padres yo veo que hay una situación social en la cual te lleva a esa situación para intervenir para mi para mi uno de los protagonistas clave es la acción del Estado pero en qué pero en qué me va a decir cómo tiene que entrar el Estado en un club en asistencia en un club digo el Estado como organización los clubes la iglesia las vecinales pero qué tiene que ver el Estado con todo eso bueno el Estado es el que te tiene que dar para mi esa protección general de trabajo de lugar de reubicación el trabajo que lo tenés que buscar vos que le vas a pedir trabajo al Estado pero no estamos acostumbrados la que te tiene que generar las políticas para que vos tengas esa posibilidad Mariano no perdón la política social por qué están las políticas sociales tiene que ver la política de prevención con esto no estamos hablando solamente de esto no estamos hablando de estos chicos que se juntaron en un shopping estamos hablando de la juventud Mariano no de estos chicos solamente y bueno pero ahí está y hay muchas problemáticas que está teniendo pero por supuesto y el Estado brinda un montón de herramientas para que esta gente no los podés obligar para que esta gente en el caso de que tenga una situación familiar compleja recurra al Estado en forma gratuita para tener asesoramiento hay que preguntar si esta gente va evidentemente no va bueno qué querés que el Estado le golpee la puerta y se lo lleve el Estado no lo va a hacer no tiene que haber herramientas pero bueno la herramienta está es larga es larga es larga es larga porque vino su su productor vino el choripanero sí el choripanero qué feo Alejandro Salvatierra qué feo lo que acabaron no hay foto de eso dos choripanes y cómo no se va a sentir mal si clavó claro yo voy a tener una charla ahora feliz cumpleaños bueno gracias gracias y perdón por no haber traído nada feliz cumpleaños nada no hay yo voy a tener una charla